¡Hola muñecas! Hoy estoy contentísima de poder traerles un nuevo videíto y más porque es de labiales. Dios, no sé cuánto tenía sin traerles un videíto de labiales. Me remonta a mis inicios en YouTube, como si tuviera 10 años aquí, ¿no? Pero cuando empecé a hablar muchísimo de labiales, de reseñas, y hasta hoy siento que traigo otra vez una reseña y es nuevamente con la marca de Sison. Como saben, ya tengo videítos de unos labiales de Sison que son como cremositos. Les dejo en la descripción la reseña que tengo de esos labiales, que fue hace como dos años ya que lo grabé. Y hoy les traigo la reseña de estos que acaban de salir labiales líquidos mate, tan famositos ya que se hicieron. Estos labiales, yo ya quiero darles mi opinión y bueno, les voy a hacer los swatches y les voy a dar mi opinión y les voy a mostrar cómo se ven puestos en estos labios sonorenses. Y pues vamos a empezar con el video. Bueno, el primer labial es este, que es un tono nude, perfecto, hermoso el tono. Y es el tono nude, así se llama, así es el nombre, así se llama el nombre. Así es el nombre. Y les voy a hacer un swatch en la mano y luego lo van a ver puesto. Vean qué bonito es. El siguiente tono es este, que se llama Cherry y vamos a hacer el swatch. Y allí se ven como húmedos, pero falta que sequen. El siguiente tono es este, que se llama Lilac, que es súper lindo. Espero que la cámara se aprecie, pero este es un rosa Barbie, más clarito de lo que se ve en cámara. Dios, este tono es precioso. Vean qué bonito. Me encanta. El siguiente tono es este, que se llama Wine. Y este tono creo que es de los que más se vende. Vean qué bonito es. Y por último, el tono claro. Es un tono clásico de clásicos, que es este rojo y se llama Deep Red Dios. Este tono yo lo amo y es el que más he utilizado de todos. Lo puse a un lado del nude, porque no me cabía. Es precioso. Y así de mira yo. Y así deatively то. Y así de Meredith. Y así degua. Y así de abajo te centre un poco Overall. Y así de abajo. Y así de abajo te sides. Ponan cá encima. Y así de abajo te va a intentar hacer un poco más. Y así de abajo te quedan sin κάodos. Y así de abajo te vide open. ya vieron todos los swatches, Dios quisiera que supieran cuánto tardé haciendo este video, si regresan el video al principio verán que la luz estaba súper intensa ahorita ya se está metiendo el sol pero es que estos labiales tienes que esperar 10 minutos a que se sequen para que queden mates, entonces yo cada uno pues me esperé de 10 a 15 minutos eso es algo con lo que yo no concuerdo ahora empiezo con mi opinión sobre los labiales con lo que no concuerdo mucho de que en 10 minutos se secan para mi estos labiales se secan de 15 a 20 minutos, ahorita han pasado como 12 o 13 minutos y apenas siento que se están secando si, pero si los dejas como que los días siento como que todavía si hago así como que como pegajosito un poquito más pero para mi si eso ocupan de 10 no para mi ocupan de 15 a 20 minutos en secarse son unos labiales que sinceramente tengo que dar que decir que dar mi opinión iba a decir me encantan valen muchísimo la pena el color que te dejan es increíble sinceramente de los 5 que son los tonos mis favoritos son el rojo y el wine que son estos dos son super lindos y son 5 tonos en total hasta el momento que han sacado la marca tienen una duración aproximada en los labios de unas 5 horas así como que intactos pero si comes en el transcurso del día como es normal si se empieza como a comer de los no de los lados del fondo como de aquí adentro y va quedando como las orillitas son labiales de larga duración si totalmente pero no son indelebles eso es lo que yo considero porque los indelebles aunque comas no se quitan aún así me quedo con estos labiales los prefiero por ejemplo por ejemplo están los dúos tatú de Essiga que me han pedido que haga reseña de ellos pero sinceramente no creo que la haga porque me he comprado como dos tonos uno ya se me perdió y tengo otro pero que le volví a dar una oportunidad hace poquito lo compré hace como un mes para ver si había cambiado la fórmula pero sinceramente no me gustan esos labiales se sienten demasiado cartonados pero si están todo el día aún así prefiero estos de Saison a mi hermana también le encantan creo que son labiales que valen totalmente la pena porque te duran muchísimo tiempo son a prueba de besos lo he comprobado y no se sienten para nada acartonados así como que traes ahí demasiado producto como lodo o así y se sienten más ligeritos yo para sentirlos ya como que ya no traigo nada dejo pasar como una media hora unos 40 minutos porque al principio sí se sienten un poco pero ya después de ese tiempo ni te acuerdas en mi opinión y en mi caso personal y acá están los tonos que fui haciendo swatch y vean no secan voy a hacer la prueba de agua literalmente con agua voy a ir a ponerme y voy a pedir a alguien que me grabe para mostrarles bueno como ya vieron todavía traigo la mano húmeda vean no secan esto apenas sale les quiero decir por si ustedes también lo tienen con desmaquillantes a prueba de agua yo voy a utilizar este de level de una toallita húmeda vean y aún así estoy haciendo bastante presión ahí está y queda como pigmentada la mano o sea bueno ya no se nota tanto pero apenas así salió y estos labiales también son a prueba de besos y me voy a dar un beso aquí en la mano que movimiento tan extraño no hay nada y esto fue todo por el video de hoy de verdad espero que les haya ayudado muchísimo mi opinión o por lo menos que se hayan entretenido un poquito viendo este video los swatches o lo que sea si deciden comprar uno cuéntenme en los comentarios o si ya tienen estos labiales también díganme y cuéntenme qué les parece porque esto obviamente es en mi experiencia personal y puede que ustedes no les hayan funcionado pero a mí me encantan sinceramente y los recomiendo muchísimo olvidé decir que estos labiales tienen un precio aproximado de 80 a 100 pesos mexicanos andan ahí entre esos precios no puedo darles un precio exacto porque son productos de catálogo y son muy cambiantes al cambio vendrían siendo unos 4 a 5 dólares ahí andan por lo que me parecen un precio súper bueno y además que están al alcance de muchos países porque es un producto de catálogo si no sabes dónde comprar estos productos te dejo en la descripción una tiendita que yo tengo que se llama BJ Trendy Shop este video no es para patrocinar mi tiendita ni nada pero si quisieras estos labiales y no están a tu alcance pues te puedes echar una vueltita por allí y con mucho gusto te atiendo en mi página ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como son Instagram y Snapchat que te los dejo por aquí abajito también te los dejo en la descripción los links directos para que vayas y me sigas y eches el chismecito conmigo estoy muy activa por ahí todos los días yo soy Gladys nos vemos en el próximo video y recuerda que lo que tú desees para mí que Dios te lo dé al triple bye